La vecina de mi casa La vecina de mi casa La vecina de mi casa Por eso yo no hablo más Con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más Con la mujer de mi vecino La vecina de mi casa Te espero mi nena linda Yo te espero en el paseo del amor Te espero mi nena linda Yo te espero en el paseo del amor Yo te espero en el paseo del amor Yo te espero en el paseo del amor 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 Yo te espero en el paseo del amor Yo te espero en el paseo del amor Yo te espero en el paseo del amor Por eso yo no hablo más Con la mujer de mi vecino Yo te espero en el paseo del amor Yo te espero en el paseo del amor Yo te espero en el paseo del amor